Cuéntame por qué estás llorando Cuéntame por qué estás sufriendo Dile que ya no te quita el sueño Que has encontrado el amor en mis brazos Cuéntame por qué estás llorando Cuéntame por qué estás sufriendo Dile que ya no te quita el sueño Que has encontrado el amor en mis brazos Cuéntame por qué estás llorando Cuéntame por qué estás sufriendo Que el hecho de amar no es pecado Dile que sé parte de tu vida Que por primera vez te sientes con él Hoy estás aquí decidida A entregarte a mí Pues quieres ser feliz en mi lecho No puedes soportar tu alegría Entregados al placer Solo tú y yo Fundidos en un abrazo Piénsale por qué estás llorando Piénsale por qué estás llorando Para el negro llora Piénsale por qué estás en el comercio Dile que ya no te quita el sueño Que has encontrado el amor En nuestros ojos Piénsale por qué estás llorando El hecho de amar no es pecado Dile que soy parte de tu vida Que por primera vez Me sientes mujer Hoy estás aquí decidida Para entregarte a mí Pues quieres ser feliz en mi lecho No puedes soportar tu alegría Entregados al placer Entregados al placer Solo tú y yo Fundidos en un abrazo ¡Oh! Para el pi hotel Para la ronda de Villorita ¡Ooooh! Tu bueno no más pienso ¡Ooooh! 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 Para el limpioco Y los pisos en la frances Las loquitas de Bajo Galán Pedalito ¡Ooooh! Cuéntale, cuéntale, ay dile a quien te quita el sueño Cuéntale, cuéntale, ay dile que yo soy tu dueño Cuéntale, cuéntale, ay dile a quien te quita el sueño Cuéntale, cuéntale, ay dile que yo soy tu dueño